Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así que si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en punta de lanza, el tiempo para desde 15 minutos y vamos a hacerlo en la legendaria. Esta misión va a ser bastante complicada, te recuerdo que si quieres la versión sencilla puedes ir a ver la guía de dos horas que ya hice, en donde me acabo todo el juego en menos de las tres horas. Pero por ejemplo, aquí lo que quieres hacer es simplemente matar rápidamente a los tripulantes de estas naves y después venir para acá. Aquí hay siempre un paquete de vida y esto va a hacer que el Pelican llegue rápido hacia ti. Ahora lo que voy a hacer es lanzar los lanzapapas para protegerme, para evitar que cualquier sujeto se suba a las torretas, o si es que se suben pues sin utilizarlos y vamos a venir por acá. En la guía anterior lo que yo hice fue dejar el Warhawk aquí y matar al marín para disparar yo desde lejos con la torreta. Pero ya en modo pro no hacemos eso, simplemente venimos por aquí y vas a dejar estacionado el Warhawk justo en la entrada, ya sea bloqueándola o un poco por ahí, porque eso lo que va a hacer es que el Elite se va a querer matar al marín, para eso es que quieres al marín contigo. ¿Cuál es el problema? Que pues ahí ocurrió una reacción en cadena muy rara. El problema es que igual esto depende un poco del RNG, a veces el marín en lugar de quererlo golpear y quedársele viendo va a quererle disparar. Entonces mira, como puedes ver yo nada más hago eso y desde aquí atrás disparo hasta destruir eso. Como puedes ver no hay mucho pierde. Aquí le vamos a dar vuelta al Ghost y ahora vamos a hacer el salto de granada. Este salto de granada es un poco complicado y rijillo. Nos vamos a colocar aquí justo en la subida de esta roca y lo que vas a hacer es lanzar una granada entre estas dos piedras. Te subes rápidamente, metes el turbo y oprimes el botón de brincar y con esto vas a llegar acá arriba. Y después obviamente lo que quieres es venir para acá. Ahora, esto que acabo de hacer es cuestión de práctica. Ese es el alineamiento y así que hice rápido. Es el más consistente pero créeme que no es sencillo. Una vez que ya practicas y sabes hacerlo, le agarras más o menos el feeling para poder hacerlo sin problema. Y recuerda siempre oprimir el botón de levantar el Ghost o el botón de brincar. Si estás en tecla y mausas el botón de control izquierdo o acción de vehículo 2. Esta es la parte, en mi opinión, más difícil de hacer. Aparte obviamente quieres hacerlo rápido porque pues si te tardas el Pelican va a llegar con el puente. Y pues el propósito de todas estas estrategias es evitar usar el puente. Aquí si todo sale bien vas a tener todavía vida, no vas a necesitar agarrar el paquete de vida de ahí atrás. Y ahora vamos a hacer el Wall Ride. Esto es igual a como se hace en la otra guía. Vamos a venir por aquí. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí yo tengo a esta torreta ya aquí esperándome. Eso no es bueno. O sea, no quieres que la torreta ya te esté viendo. Pero pues como ya me está viendo lo que voy a hacer es algo un poco más tranquilo. Me voy a trepar aquí. Y lo que voy a hacer es matar al sujeto que está en la torreta. Y checa dónde estoy parado. Estoy en este ángulo en L, ¿ok? De hecho ya ni me está viendo, así que creo que puedo hacerlo. Lo que vamos a hacer es agacharnos y lanzar una granada. Vas a caminar y brincar. Y quieres brincar justo cuando la granada va a explotar. ¿Cuál es el problema de esto? Que si no haces bien el brinco lo más probable es que te mueras. Quieres brincar justo en el momento exacto para recibir la mayor cantidad de daño. Y así puedes aprovechar toda la explosión para llegar arriba. Es un brinco complicado. Es importante saber en dónde estás parado y hacia dónde brincar. Ahora, aquí ya no vamos a usar esto. Vamos a venir por acá. Y lo que quieres es desaparecer al Great. Desde la última vez que hice la guía ya se sabe cómo desaparecer este Great. Simplemente mete el Turbo y asegúrate de que vienes acelerando con el Revenant todo este camino. Si lo haces bien, el Great que está aquí adelante no va a estar. Entonces lo único que hay que hacer es hacer esto de manera normal. Aquí el Great. Si el Great está quiere decir que en esta sección del Turbo fallaste. Y si te das cuenta lo que hice fue meter el Turbo hasta... Lo metí bien, pero justo al final en esta curva es en donde fallé. Entonces lo que quieres es venir todo este camino así. Y hacerlo lo más rápido posible. Si lo haces bien, ese Great no va a estar ahí. Veamos de nuevo. Como puedes ver, ya el Great se cayó. Nosotros podemos venir aquí. Y ahora, te paras en este arbusto. Chécate en la mira del lanzapapas. Es un círculo y está encerrado en un rectángulo gigante. ¿Quieres que la esquina inferior derecha del rectángulo gigante... ¿Ves dónde está? Esté chocando con esa pequeña luz que tiene la torreta. Y justo ahí es donde vas a lanzar el lanzapapas. Vas a necesitar unos cuantos tiros. Pero eventualmente lo vas a lograr. Aquí pues ya tengo un disparo de Great que me está lloviendo del cielo. Y me hubiera gustado que me dieran el punto de control un poco justo ahí en esa sección. Para explicarlo mejor. Pero ya sabes, Halo tiene un sistema de checkpoints un poco inconsistentes. La mayoría de ellos son consistentes. Pero si llega a haber uno que otro que simplemente no te lo van a dar. Veamos de nuevo. Logramos desaparecer el Great. Genial. Me paro aquí. Apunto. Lanzapapa. Y veo que falla. Lanzapapa no. Pero ya escuché que se está destruyendo. E inmediatamente lo que vamos a hacer aquí es venir por este lado. Y por todo el lado izquierdo para evitar que aparezcan los zánganos estos. Nos vamos a venir por el lado izquierdo. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es disparar para ver si matamos algo. Genial. Una vez hacemos eso, vamos a empezar a matar a los enemigos. Que hay aquí. Jackals. Skirmishes. Ah, la maíz. No vi ese hunter. Creí que había muerto. Como vi la multikill, supuse que alguno de todos los de la multikill eran los dos hunters. Pero una cosa. Si ves que los dos hunters están vivos. Ups. Ahí apagué el turbo. Si apagas el turbo, va a aparecer el Great. Lo más probable es que aparezca. Una vez que matas eso, lo que quieres es empezar a dar headshots. En caso de que algún hunter esté vivo, así como conmigo. Hay que usar el lanzapapas para matarlo. O los disparos del Revenant ya de perdida. Entonces venimos por acá. A ver si ahora sí nos dan este punto de control. No sé qué tan bien o qué tan bien lo estoy colocado. Excelente. Como puedes ver, solo necesité el primer lanzapapas. Bueno, la primer papa. Vamos a venir por el lado izquierdo para evitar que aparezcan. Y ahora... Aquí ahora sí aparecieron. Se murieron todos. Excelente. Y los dos hunters. Y ahora sí toca matar a los jackals. Una vez estás ahí, también asegúrate de matar a los grunts que vienen del lado izquierdo. Y simplemente es cuestión de estar desde aquí arriba. Aprovechar la ventaja de altura. Y matarlos a todos. Si todo sale bien... Este... Vas a ver... Wow. Es matar a todos. Lo que quieres hacer es... Una vez el Diesel bien hecho 6... Si todo sale bien, tú vas a poder venir por acá y robarte el... El Falcon de Jorge. Ahorita ya no voy a estar en tiempo. Pero lo que quieres es colocar el Revenant aquí. Pararte en él. Lanzar una granada. Y hacer un salto de granada aquí arriba. Para poder robar el... El Falcon de Jorge antes. Pero pues no se va a poder. Este... Yo aquí lo que voy a hacer nada más por seguridad es matar a esto. Una vez llega el Falcon no hay necesidad de matarlo. Pero pues como él ya... El Great ya estaba enganchado contra Jorge. Pues tuve que hacerlo. Pero básicamente así es como se hace. Y por cierto, puedes ver en el radar que me dice que había un enemigo vivo. Por allá. Mientras queden solo dos enemigos... Ya lo armaste. Este... El Great cuenta como un solo enemigo aunque tenga tripulante si no me equivoco. Pero bueno. Una vez ya estamos en el Falcon Ride. Un autoscroller bastante fácil de hacer. Siempre nos subimos de este lado y lo que vas a hacer es spamear disparos al puente. Para matar a los enemigos que vengan del lado del puente. Después rápidamente gira a la izquierda y vas a matar estas dos torretas. Son bastante molestas. Con dos disparos se mueren las torretas. Así que espera tener ángulo de tiro. Dos disparos a las torretas. Y ahora vamos a spamear disparos a esa esquina de ahí. Porque hay varios elites. Y créeme, son bastante molestos también. Ahí hay una torreta al fondo. Mátala después a esta torreta de aquí. Y si queda alguna elite, términalo. Si no, simplemente dale disparos al Great. Con cuatro se muere, si no me equivoco. Y ya nada más es cuestión de esperar. Es muy difícil que un Grunt o los Jackals te lleguen a matar. Entonces simplemente es cuestión de esperar. De aquí ya nada más nos acercamos al final. Y el final es igual bastante sencillo. Halo Reach es un juego que depende en muchas secciones del RNG. Pero ahora que ando jugando todos me di cuenta que es algo que ocurre siempre en la sala de Halo. Por cierto, te recuerdo que en mi canal de Twitch ando jugando todos los Halo. Ahorita estoy en la semana de Halo 3 OST. Ya jugué del 1 al 3 normal. El 1, 2, 3. El Reach también. Y pues ya nada más falta el 4 y el 5 ahí en mi canal de Twitch. Pero bueno. Una vez terminó el espacio publicitario. Vamos a venir, vamos a agarrar el paquete de vida. Y vamos a venir por el lado derecho corriendo. Y aquí en 360 hay un Grunt. Lo vas a matar y robarle su arma por seguridad. Pero pues aquí no. Puedes meterte por el túnel o simplemente venir por aquí. Y ahora aquí tengo la mala suerte de que este sujeto está aquí. Entonces lo que quieres es que... Por lo general ese vato no va a estar. Pero si está, pues simplemente haces eso. Ese brinco que acabo de hacer no es tan difícil. Procura hacerlo en el mismo ángulo que yo hice el brinco, ¿ok? El ángulo en el cual realizas el brinco en esa piedra es importante. Quieres hacerlo como que de izquierda a derecha. No nada más así como vas llegando. Y bueno. Te robas el vehículo. Vienes acá arriba. Y ahora empezamos a correr. Matar a estos vatos es sencillo. Caminas. Esperas a que ese Grunt dispare. Le pegas a ese sujeto. Granada. Le pegas a este sujeto. Y ahora spameas el arma verde. Para matarlos. ¿Ok? Aquí lo iba a hacer de nuevo. Pero no sé dónde está mi punto de control. Entonces simplemente dejamoslo así. Espera que el Grunt dispare dos veces y después matas al Elite. Y listo. Y bueno. Eso fue Punta de Lanza. Gracias por ver. Tiempo par. Y gracias por los 10.000 suscriptores. No sé si es ser especial. No sé mucho de ser especiales. Pero gracias. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. concerns arriba. Gracias por ver el video.